Viene a complementar nuestra agenda 2030, donde soñamos con una ciudad inteligente, con una Smart City, atravesada por la tecnología en todas sus aristas, con perspectivas realmente que hagan que el servicio, en este caso de infraestructura, como es hoy Internet, pueda también ser llevado adelante en los espacios públicos. Y fue pensado en la plaza específicamente porque es el espacio público por su naturaleza que reúne en eventos y en los fines de semana a la mayor cantidad de jóvenes, como lo es también nuestro polideportivo. Nosotros tenemos un servicio que surge de un convenio con la provincia de Córdoba y que requiere de un ancho de banda que hoy en la plaza estamos logrando tener. Es básicamente poder aumentarlo, pero creo que lo más importante de esto es que surge de los propios jóvenes que canalizan a través del Parlamento la idea de poder tener ideas, proyectos versus realizaciones y poder disfrutarlas también. Como así también será a futuro el trabajo en la tecnoteca, como lo es el trabajo que van a realizar desde el Parlamento Joven en el futuro museo, en la Casa de la Cultura, y como es también un pedido personal que le he hecho de que me acompañen en el trabajo de sustentabilidad para concientizar sobre el reciclado de los residuos del medioambiente. Hoy tenemos jóvenes que en un espacio netamente institucional, como es el Consejo Deliberante, debaten ideas, aportan sugerencias y que se quieren formar para ser futuros dirigentes. Eso, en este momento, es muy importante. Y le agradezco enormemente a las instituciones y a sus familias, porque seguramente allí hay una semilla que sembraron ellos para que estos jóvenes hoy estén aquí participando. Algún papá, alguna mamá, algún familiar cercano participando de cooperadoras, de clubes, dando de su tiempo para mejorar Generaldeza. Es una marca registrada en nuestra ciudad el hecho del trabajo en las instituciones intermedias. Y que hoy lo podamos plasmar aquí, a mí me llena de orgullo, es parte de la agenda cualitativa, porque a lo mejor no se ve tanto como una obra pública, pero es de suma importancia para los tiempos que van a venir en la política en general y en particular en Generaldeza. ¿El municipio debe pagar por este servicio? El municipio abona por el servicio. La obra la realizó netamente la cooperativa eléctrica, todo el tendido, la infraestructura y demás. Es una obra millonaria, cara realmente, que afrontó el 100% de la cooperativa. Y nuestro compromiso como municipio es el pago del servicio de modo mensual, para lo que significa y el impacto que tiene. Además está pensado con una red específica para prensa, en los eventos, actos y demás. Una red específica para stands, que lo van a poder visualizar, que es para los grandes eventos. Y tiene un tope de hasta mil conexiones, pero con la posibilidad de que si hay algún evento de magnitud, podamos ampliarlo. Así que, bueno, muy contento y ojalá que todos lo puedan disfrutar.